De 9 a 11 tenemos sábados de malos pensamientos La diferencia en sur urbana, donde estáis 6.3 Malos pensamientos La diferencia en sur urbana, donde estáis 6.3 Malos pensamientos La diferencia en sur urbana, donde estáis 6.3 Nada se mueve a su alrededor, todo le da igual Ella quedará sola, sola y sin amor Nada la complace, todo le da igual No importa la salida, está sola y perdida 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 Un día más 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 Música Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón quiero ser capitán sin ahogarme al final No quiero bajar del avión, tengo miedo a morir Necesito matar al escorpio que hay en mí Cambiar veneno por amor para no ser tan común Tan igual a vos Tan igual a vos Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón quiero ser capitán sin ahogarme al final No quiero bajar del avión, tengo miedo a morir Necesito matar al escorpio que hay en mí Cambiar veneno por amor para no ser tan común Tan igual a vos Tan igual a vos Tal vez es tarde para seguir Pero temprano para empezar No quiero dejarlo todo Tal vez es tarde para seguir Pero temprano para empezar No quiero dejarlo todo 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 Yeah, yeah, yeah Me pasé la tarde en una plaza Recordando cuando estabas vos La gente me miraba y yo me fui en realidad Yo me perseguí Después de unas cuantas horas más Me pregunto qué estoy haciendo acá Si el recuerdo tuyo a mí me pone mal Tomaré una cerveza más ¿Cómo no voy a hacer? ¿Cómo no voy a hacer? Un borracho más Si el recuerdo tuyo a mí me pone mal Tomaré una cerveza más Let's go Me pasé la tarde en una plaza Recordando cuando estabas vos La gente me miraba y yo me fui en realidad Yo me perseguí Después de unas cuantas horas más Me pregunto qué estoy haciendo acá Si el recuerdo tuyo a mí me pone mal Tomaré una cerveza más ¿Cómo no voy a hacer? ¿Cómo no voy a hacer? Un borracho más Si el recuerdo tuyo a mí me pone mal Tomaré una cerveza más 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 ¡Suscríbete! No te acercas, no te acercas Sacas tus recuerdos, los espabas con tus lágrimas Pierdes tu imaginación, ves más deterioro Y no te acercas, no te acercas Te pones rojo de julia, pero te comportas como de tu edad Lo único que te da pensar, necesitas más tiempo para olvidar Y no te acercas, no te acercas No te acercas, tú sabes que te has sabido Tú tienes todo en casa, ves de desesperación Trae más deterioro y no te acercas No te acercas, no te acercas Te pones rojo de julia, pero te comportas como de tu edad Lo único que te da pensar, necesitas más tiempo para olvidar No te acercas 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 Feliz, feliz Cuando te conocí Nos quedamos hablando Hasta tarde en el parque Si preguntas cuánto me convertí en eso que soy Yo no lo sé Qué más puedo decir Que la vida me pasó tan pronto Que ahora me hace bien Muy bien recordar Aquella vez que te besé Soñamos tener Alas para la gloria Alas para la gloria Yo quiero llevarte a la eternidad Yo quiero volar hacia donde estás Salto Y esperarte Y esperarme Como tú Alas para la gloria No es para la gloria, no es para la gloria, no es para la gloria. ¿Quién nos estarás? ¿Qué estarás haciendo? Yo quisiera estar con vos todo el tiempo, no pude seguir sin sonreír, me he cambiado, no pude elegir. Otra vez en la soledad, otra vez en el amanecer. Otra vez en la soledad, otra vez en el amanecer. Dijiste ya, lo voy a intentar, pero tu juego no terminará. Trate y trate, ya sé que estés bien, que nada sirvió, ya todo cambió. Otra vez en el amanecer, otra vez en la soledad. Otra vez en el amanecer, otra vez en el amanecer. En el amanecer, en el amanecer. En el amanecer, en el amanecer. Otra vez 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 en el amanecer. Gracias por ver el video. 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 Para mí. Yeah, yeah, yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.